Este fundamento geopolítico y geoconómico del federalismo artiguista es el mismo fundamento geopolítico y geoconómico que fue usado por Gran Bretaña para separar a la provincia oriental y convertirla en un Estado tapón. El mismo fundamento geopolítico y geoconómico que hizo del puerto de Montevideo el apostadero naval español para el Atlántico Sur, no sólo para el Río de la Plata, es el mismo fundamento geopolítico y geoconómico que hace posible la propuesta federal singular del artiguismo para la Liga de los Pueblos Libres y es el mismo fundamento geopolítico y geoconómico que conduce a la degeneración y a la transformación del Uruguay en el Estado tapón. Quiero mencionarles esto en relación con los desfazidos del presente. Es absolutamente necesario recuperar el federalismo, recuperar la unidad. Para recuperar el federalismo debemos ser atentos a las singularidades locales, provinciales, provinciales, a la riqueza, a la diversidad, a la pluralidad. Pero debemos estar atentos a las múltiples formas en que hoy lo local, lo regional son a veces instrumentalizados para una nueva y más profunda balcanización. El ejemplo más grotesco son los acuerdos y convenios que provincias, departamentos, municipios, intendencias de nuestra América tienen con el mayor poder militar del mundo, con el comando sur de los Estados Unidos. Creo que no es necesario abundar en el significado de esos convenios que son presentados como de carácter no militar, sino con una finalidad humanitaria, de prevención de desastres y otros eufemismos que intentan encubrir las formas de dominación imperial. Me parece imprescindible detenernos en una profunda reflexión sobre este desafío, porque así como hay una integración para la liberación y una integración para la dependencia, como decía el maestro Vidal Trías, también hay un modo de pensar lo local y lo regional al servicio de la liberación y de la patria grande y hay un modo de pensar y practicar las políticas dirigidas a lo local y a lo regional al servicio de la sumisión al capitalismo global y al imperio norteamericano, que es el que nos atañe más directamente, aunque no exclusivamente. Y los desafíos en ese orden son múltiples, porque hoy estamos enfrentados a una gigantesca ofensiva neocolonial. En Uruguay se está discutiendo muy intensamente la participación del gobierno uruguayo en el TISA, un acuerdo plurilateral de liberalización del comercio de servicios. Argentina y Brasil no están participando, pero sí están participando casi todos los países de la Alianza del Pacífico, más Paraguay y Uruguay, además de los países del Asia Pacífico, excepto China, a quien Estados Unidos vetó, y Europa. Este acuerdo, junto con el Tratado Transpacífico y el Tratado Transatlántico, el Tratado Transatlántico es entre Estados Unidos y Europa, el Tratado Transpacífico es con los países de la Alianza del Pacífico, latinoamericanos, y los del Asia Pacífico, excepto China, constituyen prioridades de la seguridad nacional norteamericana. Obama dijo recientemente que Estados Unidos debe asegurarse de fijar las normas del comercio mundial y evitar que sea China la que lo haga. Y en el último documento de seguridad nacional norteamericana de febrero de este año, firmado por Obama y que cualquiera puede consultar en la página de la Casa Blanca, figuran como objetivos de seguridad nacional norteamericana, el Tratado Transpacífico, en primer lugar, para ellos el más importante, el Tratado Transatlántico y los acuerdos de liberalización del comercio de servicios. Estas tres iniciativas son un intento de reconfiguración del patrio trasero ampliado, ya no incluyendo solamente a América Latina, sino a la propia Europa y a buena parte del Asia. Y estos acuerdos se superponen con los múltiples acuerdos bilaterales que Estados Unidos tiene con nuestros países, tanto acuerdos bilaterales o tratados bilaterales de carácter económico, como los TLC o los tratados de protección de inversiones u otros, como los acuerdos y convenios militares. Pero a su vez, esos acuerdos y convenios no se limitan a establecerse con los estados de nuestra región, sino también con las provincias, con los departamentos, con los municipios. Perdónenme esta insistencia y esta obsesión, pero hoy más que nunca es verdad que el futuro nos encontrará unidos o sometidos. Y Argentina tiene un papel fundamental. Mujica muchas veces dice esto del papel que debiera cumplir la Argentina en materia de integración y que a su juicio no siempre lo está haciendo. No lo suficiente, no tanto como es necesario en función de los desafíos que enfrentamos. Y las regiones de la Argentina tienen también un papel fundamental si es que se piensan en función de la unidad de la patria grande, que es la que hará posible la verdadera integración de las regiones argentinas y el auténtico federalismo. Si no hacemos eso, la nueva independencia será simplemente una nueva dependencia. Y si no hacemos eso, si no hacemos la verdadera unidad de nuestra indo-afro-latinoamérica, no habrá un mundo verdaderamente multipolar, no habrá una multipolaridad abierta, que es a su vez una condición necesaria para una civilización nueva más allá del capitalismo y de la explotación. Muchas gracias. Gracias, colega Luis. Vamos a cederle la palabra a Diego, representante de la Universidad de Córdoba, y lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tete, a la Secretaría de Planificación Estrategia y Estratégica de Pensamiento Nacional. A todos los chicos que están haciendo posible esto con sus cuidados técnicos y haciéndolos creer que organizar esto no cuesta nada. Es una de las formas más altas de la hospitalidad. Lo que yo quería proponerles es una pequeña conversación que lleva por título. No voy a hablar, me voy a descentrar levemente de las cosas interesantísimas que han dicho mis compañeros de mesa. Y voy a hablar de una ciudad. Esa ciudad es Córdoba. Y el título que mi exposición lleva o debería llevar es Contra Córdoba. Voy a comenzar con una cita muy conocida, muy conocida por todos ustedes, que va a ser lo que voy a leer para tener por fondo. Y después les quiero contar lo que serían seis historias, un poco a la manera de las short stories de la literatura norteamericana y del cine norteamericano, donde hay personajes que se meten en otras y que tienen vínculos o vasos comunicantes, pero que no necesariamente están más abiertas al buscador de perlas, por decir así, que al trabajo del historiador. La cita con la que quisiera comenzar es una cita del comienzo de la segunda parte de Sarmiento, del Facundo, que seguramente ustedes recuerdan. Sarmiento estaba exiliado en Chile y entregaba lo que en ese momento era civilización y barbarie, es vida de Juan Facundo Quiroga, que después nosotros conoceríamos simplemente por Facundo, hasta que obtiene su edición en el año 45, año en el que zarpa desde el puerto del paraíso para recorrer Europa y Estados Unidos y que da lugar a su libro más formidable, probablemente, que es Los viajes. Pero la cita que yo quería leerles, esta se la voy a leer, dice lo siguiente. En cada cuadra de la ciudad, dice de Córdoba, hay un soberbio convento, un monasterio o una casa de beatas o de ejercicios. Cada familia tenía entonces un clérigo, un fraile, una monja o un corista. Y rodeada de conventos, la célebre universidad de la que, dice, han salido muy distinguidos abogados, pero literatos ninguno que no haya ido a rehacer su educación a Buenos Aires y con libros europeos. Una ciudad, la Córdoba Sarmientina, que no tiene teatro, que no conoce la ópera y en la que no hay diarios. Más aún, Córdoba, escribe Sarmiento, no sabe que existe en la tierra otra cosa que Córdoba. Ha oído, es verdad, decir que Buenos Aires está por ahí, pero si lo cree, cosa que no siempre sucede, pregunta, ¿tiene universidad? Sarmiento interroga así dos ciudades a través de sus palabras. Mientras en Buenos Aires dice el contrato social va de mano en mano y Voltaire, Montesquieu, Tocqueville y Adam Smith circulan como el pan, en esa catacumba española llamada Córdoba, se desprecia los idiomas vivos y no sólo en la universidad. El pueblo de la ciudad, continúa Sarmiento, compuesto de artesanos, participa del espíritu de las clases altas, el maestro zapatero se daba aires de doctor en la zapatería y os enderezaba un texto latino al tomarnos gravemente la medida. El ergo andaba por las cocinas, la boca de los mendigos y locos de la ciudad y toda disputa entre ganapanes tomaba el tono y la forma de conclusiones. Por tanto, frente a la ciudad comercial y revolucionaria, esta otra, sumida de arriba a abajo en una lengua muerta. No sé, agregaba por fin Sarmiento, no sin desesperación, si en América se presenta un fenómeno igual a este. Es decir, dos partidos, retrógrado y revolucionario, conservador y progresista, representados altamente cada uno por una ciudad civilizada de diverso modo. Es decir, Córdoba ni siquiera era una ciudad balbuciente, no podría ser la capital de la barbarie, era más bien un monstruo, un exabrupto cultural. Con este fondo hay otras citas que me he encargado de recopilar en el siglo XX y hasta nuestros días, pero me gustaría plantear, contra Córdoba no es una denostación personal que quisiera hacer contra una ciudad, sino que más bien quisiera plantear una hipótesis cultural, una pequeña teoría de Córdoba que postula que un conjunto de acontecimientos políticos, culturales, se produjeron contra Córdoba. Es decir, que lo más relevante de la historia cultural de Córdoba es un esfuerzo contra Córdoba. Contra esta Córdoba descrita por Sarmiento aquí. Yo he seleccionado seis historias, hay más, no muchas más, pero hay más, que de muy diversa proveniencia ideológica. Y que sin una validación, yo quisiera mencionarlo porque lo que las mancomunas es esta voluntad de ruptura contra algo que hay, contra un magma cultural que impide todo lo que nace y que finalmente sobrevive a todo lo que nace. Esto que Sarmiento describe aquí probablemente hoy lleva el nombre de cordobesismo. Palabra acuñada por el actual gobernador. La primera historia es la historia de una academia. La fundación de una academia en el corazón de la barbarie. Y tiene por protagonista a Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Sarmiento describe el Facundo, esto me parece, no estoy seguro, pero no conocía, había estado de niño en Córdoba, pero no conocía Córdoba. Y me parece que tampoco conocía Buenos Aires. Acá está Hernán Brienza y me va a corregir seguramente. Pero el viejo inventaba, hablaba de las ciudades con una contundencia impresionante, pero no había estado, sustancialmente no había estado. Después él vuelve, y esta historia que quiero contar, se inicia en 1868 cuando Sarmiento es electo presidente de la República. Casi lo primero que hace Sarmiento siendo electo es contratar un conjunto de científicos, de científicos naturales en particular, para promover la ciencia, el estudio de las ciencias naturales en la Argentina. Y sobre todo un médico, que se llama Burmeister, y no se le ocurre nada mejor que fundar esa academia, es decir, congregar a esos científicos en Córdoba. Ustedes eran entre 15 y 17, casi todos prusianos, había un holandés, Beigenberg, pero imaginen Córdoba en 1868, con este conjunto de científicos contratados por Sarmiento. Sucedió lo siguiente, sucedió que la universidad, la corporación de los profesores, viendo amenazados, digamos, sus lugares, exhumó en el Consejo Superior una resolución, un artículo de estatuto que preveía que sólo podían impartir enseñanza universitaria en la Universidad de Córdoba a aquellos que hubieran obtenido su título en la Universidad de Córdoba. Con lo que este grupo de científicos quedó fuera de la universidad y Sarmiento lo que hace es fundar una institución que persiste hasta hoy, que es la Academia de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias, que la hace pertenecer al Ministerio de Educación directamente. A su vez, en 1871 funda el Observatorio Astronómico, también en Córdoba, cuyo director, Benjamín Gould, había conocido en Estados Unidos, en el viaje de Estados Unidos. Hace una exposición muy provocadora, que es la exposición de los productos del suelo, de la industria argentina, también en Córdoba, en el año 1871. Se funda no solamente el Observatorio, sino también la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y un conjunto de institutos como el Museo Botánico, el Museo de Zoología. Es decir, hacer eso en Córdoba es un problema. Lo cierto es que esto dura unos 20 años, algunos científicos mueren ahí, otros vuelven, y finalmente Córdoba sigue siendo Córdoba. Esta historia, en primer lugar. La segunda historia que quisiera referirles es la historia de una tesis doctoral. En el año 1883, se suprime la Ignaciana Jesuítica de la Universidad Nacional de Córdoba. Ustedes tengan en cuenta que en Córdoba desde 1613, la universidad acaba de cumplir 400 años en 2013, hasta 1767, que es la expulsión de los jesuitas, se impartía la enseñanza de teología y filosofía casi únicamente. Lo cierto es que esa marca pedagógica y cultural sigue, pero en 1883 se suprime la Ignaciana Jesuítica y se aprueba un reglamento de tesis, de tesis doctoral, que es más o menos el mismo que tenemos actualmente. Hay una discusión, pero la primera tesis, o una de las dos primeras tesis que allí se rinden, es la de Ramón J. Cárcano. Ramón J. Cárcano sería dos veces gobernador de la provincia, más adelante, y se le ocurre hacer una tesis cuyo título es, atención, seguimos en Córdoba, sobre la igualdad civil de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Era un problema en Córdoba, de hecho, es rechazada la tesis, la tesis doctoral, y no sin escándalo, porque hay una reacción del Vaticano, digamos, gana la polémica, los periódicos, las calles. Hay un obispo, que era el obispo Jerónimo Clara, que hace grandes procesiones con las señoras Patricias de las ciudades escandalizadas por la posibilidad de que fuera aprobada la tesis. Y lo que hace Cárcano es un poco apelar al Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y ahí tratado el tema. Y el padrino de tesis de Cárcano era Juárez Elman, Miguel Ángel Juárez Elman, que ya había sido gobernador de la provincia y que sería próximamente presidente. Y un poco por intervención de Juárez Elman, con dictamen dividido, la tesis es finalmente aprobada. La primera tesis lleva este título. Esto es, bueno, se arma un desparramo que ni les cuento. Ahora, ustedes tengan en cuenta que es el mismo año de la educación, de la ley de educación común, la 1420, 1884. O sea que todo esto está en el marco de la disputa entre católicos y liberales, que en Córdoba era muy virulenta. Y finalmente, esta tesis es interesante, la deriva, porque la categoría de hijos sacrílegos, que son los hijos de personas que habían hecho voto de castidad, de religiosos, de monjas y de curas, esencialmente, desaparece en 1888 con la ley de matrimonio civil. En 1954, con el peronismo, finalmente, también se suprimen las otras categorías y quedan solo los hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. Y finalmente, la igualdad civil, cuya tesis postulaba Cárcanos, solo encuentra sanción bajo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en 1985, cuando se sanciona efectivamente. Es decir, un siglo, exactamente un siglo más tarde. La tercera, la tercera historia que quisiera contarles de Córdoba, en Córdoba, es la historia de una revista, que también podría llamarse Elogio de Clarín, pero tranquilos. Y también tiene tiene por protagonista a Tárcano. En el año 1926, Emilio Petoruti viene de Europa y hace, en una galería que se llama Galería Fase de Córdoba, una exposición que escandaliza enormemente a toda la ciudad. Venía con influencia futurista y con influencia cubista. A su vez, en esos días, había visitado a la Universidad de Córdoba Marinetti. Y la cuestión es que en medio del escándalo, Cárcano, que estaba transitando su segundo gobierno, dicho sea de paso, antes, cuando Juárez Selman es presidente, lo designa director de la oficina de correos y telégrafos, que actualmente se ha convertido en el centro cultural más importante de Latinoamérica, de la ballena azul. También tiene un tránsito por allí, Cárcano. Pero lo cierto es que Cárcano va a la exposición de Petoruti y no se le ocurre nada mejor que comprar una pieza que Petoruti había pintado en Italia que se llama Los Bailarines. Y toda la prensa de Córdoba va contra Cárcano y, por supuesto, contra esta especie de intromisión que sacaba a la siesta cultural en la que estaba Córdoba de su sopor. Un conjunto de jóvenes entre los que tiene un protagonismo central Carlos Astrada fundan una revista que se llama Clarín y que dura dos años exactamente, 1926 y 1927 y es una revista en defensa del arte moderno. Y que básicamente es una revista de vanguardia estética ustedes van a leer no solamente reseñas de Joyce, de Rimbaud, de Apollinaire, Adolf Loss, el surrealismo, Paul Eloar, etcétera, 1926, Córdoba, sino que también sobre todo una defensa de la pintura moderna. Van a encontrar una especie, quiero decir, está en sintonía con la revista Proa de Jules Solar, Guiraldes, Borges que acababa de desaparecer, 1924, 1926, ese mismo, prácticamente el mismo mes, Mariategui funda Amauta, con la que también tiene relación Clarín, con Martín Fierro y con la revista oral de Buenos Aires en la que participaban Nora Lange, Macedonio Fernández y sobre todo un peruano, Alberto Hidalgo. En ese, digo, habían hecho una red y en ese contexto es que sale Clarín, que estuvo desaparecida durante muchísimo tiempo, Guillermo David sabrá perfectamente que eso es así, y que la encontramos de casualidad hace unos años y ahora la universidad sacó una edición facsimilar de Clarín. Son ocho números nada más, pero realmente de una enorme importancia cultural para Córdoba. Carlos Astrada gara una beca para ir a estudiar con Max Scheller en 1926, después Max Scheller se muere y él queda estudiando con Husserl y con Heidegger, pero lo cierto es que Saúl Taborda en primer lugar y Juan Fijoy continúa en la revista Un Año Más en 1927 hasta que finalmente desaparece. Cuarta historia que quisiera contarles. Yo lo llamaría Historia de un Agitador. Raúl Barón Visa que de él se trata no solamente era un maldito, era también un mitómano, era un egoísta y yo diría que era un malvado. Todo lo que pueda decirse de Barón Visa es incierto o tiene visas de leyenda. Había nacido en Córdoba en 1899, es conocida porque, digamos, andaba por las cortes europeas de un hombre de mucha plata y trajo a su primera mujer que era Miriam Stefford que tuvo un accidente aéreo. Hay una historia que cuenta que es un atentado por celos del propio Barón Visa pero la cuestión es que cae el avión y Raúl Barón Visa le hace un monumento que es un ala de avión camino a Altagracia pero en realidad no es un ala de avión toda la sociedad cordobesa la interpreto como un monumento como una semiología sexual. El pene, los cuernos, lo que ustedes quieran. Y lo cierto es que además de esto Barón Visa era escritor tiene una obra profusa más de 10 libros libros de pornografía pura y llana que además tenía tiradas de miles de ejemplares decenas de miles de ejemplares porque tenía mucha plata se los pagaba él pagaba los escaparates de la librería los ponía allí. Lo cierto es que hoy en ninguna biblioteca pública de Córdoba se pueden encontrar las obras de Barón Visa y uno se pregunta ¿dónde ha ido a parar todo ese papel impreso? Como ustedes saben la historia de Barón Visa es la historia rapta a la hija de Sabatini a Colotilde Sabatini y finalmente se separan y está el episodio del ácido que le arroja en la cara en Buenos Aires y finalmente sobre eso comienza quizás una de las mejores novelas argentinas de los últimos tiempos que es la de su hijo Jorge Barón Visa que se llama El desierto y sus semillas es la aventura de acompañar a la madre para reconstitución de su rostro Barón Visa se suicida en ese momento pero su obra es punto final todo estaba sucio y sobre todo ¿por qué me dice revolucionario? porque él era un radical rojo que se llamaba en ese momento había estado en paso de los libres había pagado trenes para que viniera gente para que fuera gente de Buenos Aires al entierro del peludo de Irigoyen pero su obra es El derecho de matar es su obra más significativa y más relevante donde se prescribe el asesinato político se defiende el suicidio la violación de la mujer honesta en fin hay una incorrección estética política ética absoluta es un personaje completa y absolutamente intratable eso está ahí sus obras no han sido prácticamente reeditadas porque hay un hijo que quiere ver desaparecido el nombre de su padre de la faz de la tierra que impide su reedición quisiera contar una ya voy quinta historia así no se me hace más largo voy rápido que yo le llamaría la historia de una librería y de un grupo revolucionario esa esa librería es la librería de Bernardo Nagelkop en torno a quien se reunió el grupo de pasado y presente me estoy refiriendo a Pancho Aricó a Oscar del Barco a Héctor Schmuckler a Samuel Kieskowski y también Burnichón Alberto Burnichón forma parte marginalmente de ese grupo por lo menos le regalaba queso y le regalaba vino lo cierto es que este grupo además de iniciar Aricó sobre todo porque inició en Córdoba la revista los cuadernos de pasado y presente que forman probablemente la suma marxista más importante en lengua española son casi 199 98 o 99 ejemplares hicieron un conjunto de ediciones a fines de los años 60 digamos de una rareza extraordinaria para el campo cultural que había en ese momento yo quisiera leerles algunos porque me voy a olvidar algunos títulos sacaron en 1968 Sade filósofo de la perversión con artículo de Bartes Philip Solers y Klosovsky el mismo año Oscar del Barco Ulises Guiñazú y Carlos Giordano tradujeron la filosofía en el tocador de Sade aparecieron las lágrimas de Eros de George Bataille probablemente la primera traducción de George Bataille al español el iguitur de Malarmé las cartas del Yague de William Barrox la historia de una amistad que Sartre le escribe a Merleau-Ponty Sartre le hacía siempre lo mismo se insultaba con los amigos se morían los amigos y después le escribió un libro lo hizo con Camus lo hizo con Paul Nissan lo hizo con Merleau-Ponty bueno ese texto que es un texto hermosísimo lo tradujeron también allí y tradujeron en fin Claude Lévi-Strauss Sager Masoch y Sade de Gilles Deleuze tal vez también la primera traducción de Deleuze al español allí pasó algo que iba a contracorriente no sólo de Córdoba sino de todo el campo de la izquierda esos no son nombres cualquiera en realidad ya los habían echado del Partido Comunista cuando introdujeron el nombre de Antonio Gramsci y finalmente quisiera mencionar una última historia que yo diría es la historia de un gobierno ustedes saben que el 25 de mayo de 1973 a resultas de una confluencia extraordinaria del peronismo revolucionario y del sindicalismo combativo el doctor Ricardo Obregón Cano y Atilio López ganan las elecciones en dos vueltas en la segunda vuelta con el 54% de los votos y en un gobierno brevísimo que dura exactamente 10 meses y donde pasaron muchas cosas no solamente a nivel económico o quisieron pasar muchas cosas por lo menos se plantearon hacer ciertas cosas sino también político y cultural como ustedes saben el 27 de febrero el 28 de febrero de 1974 en un golpe con un golpe policial Obregón Cano y Atilio López son derrocados por Antonio Navarro que era el jefe de policía y después en lo que constituye la antesala del golpe militar de 1976 y la cabane y todo el acabanismo se apropian de la ciudad de Córdoba organizan el comando libertadores de América que era la triple A vernácula de Córdoba y pasó todo lo que sabemos que pasó en el año 74 a fin en septiembre del 74 el negro Atilio López que había sido vicegobernador volviendo de Buenos Aires es acribillado con más de 100 balazos esta prácticamente en el año 2012 la Facultad de Filosofía y Humanidades el doctor Ricardo Obregón Cano tiene 98 años y vive en un departamento del barrio porteño de Caballito sin que prácticamente nadie lo sepa yo no lo sabe en Córdoba nadie sabe que está vivo y lo cierto es que la Facultad de Filosofía y Humanidades en el año 2012 le entregó un premio que creó ese mismo año que es el premio José María Aricó al compromiso social y político esta juntura del nombre de Aricó y Obregón Cano nos parece particularmente feliz si nosotros tuviéramos que ver todo esto que tiene una valencia muy diferente que viene del liberalismo decimonónico pasa por el libertinismo por el vanguardismo estético por la izquierda radical y finalmente digamos así por el peronismo revolucionario Ricardo Foster dijo algo ayer que es la herencia como una tarea qué hacer con lo que recibimos y me parece que eso es una pregunta política de máximo interés y de máxima urgencia y de máxima importancia yo creo que las generaciones tenemos que confrontarnos con lo que recibimos de manera de manera creativa y dejarnos inspirar para que finalmente sucedan cosas nuevas desde el febrero de 1974 Córdoba vive esta yerma absolutamente yerma cultural y políticamente ya es demasiado tiempo son 40 años esto no es un llanto es simplemente una invitación a que hagamos lo que debamos hacer una última cosa que quisiera decir es lo siguiente no pensaba decirlo porque me hubiera gustado mucho poder hablar de Córdoba sin mencionar la reforma universitaria del cordobazo hagamos de cuenta que no los mencioné pero me pregunto si me preguntan por qué no mencionar la reforma universitaria del cordobazo es que yo creo que a diferencia de estas pequeñas historias que conservan toda su carga explosiva entre otras cosas porque no han sido descubiertas a mí me parece que los dos grandes mitos el mito estudiantil de la reforma universitaria y el mito obrero del cordobazo que reivindica absolutamente todo el arco político de Córdoba hace poco lo escuché a Aguad hablando del cordobazo emocionado casi llora no, sí pero es así me parece que precisamente por eso han sido vaciados de su carga explosiva de su capacidad de inspirar transformaciones entonces es sano dejar de hablar de ellos es decir hay un interés político en no incluirlos en nuestras historias y hacer el esfuerzo de encontrar esto que no forma una tradición pero que de alguna manera tiene sus vasos comunicantes y lo que quedaría por hacer es tratar de pensar de hacer algo con todo ello sobre todo porque en este juego de lenguaje que yo les he propuesto hace dos días solo el 17% votó contra Córdoba muchas gracias creo que está ha llegado un momento de hacer un paréntesis así que vamos a cerrar esta mesa con otro aplauso muchas gracias a todos y aprovechamos también para recordarles cómo seguimos en esta segunda jornada vamos a hacer una pausa y la próxima actividad está convocada a las 4 de la tarde pero tengan en cuenta que hay mucha actividad también en los alrededores en el predio del teatro no sé si tuvieron la oportunidad de visitar el espacio mate me decían temprano que lo habían aprovechado allí pueden disfrutar de la silla la sombrilla las mesas y los equipos de mate que también trajimos para todos ustedes quienes quieran quedarse por aquí la próxima mesa tiene que ver con no se puede comprar el viento vamos a hablar de los legados los desafíos de nuestra América Latina y también esa visión que se tiene de hegemonía de poder que pasa por ejemplo con América Latina relacionada con Estados Unidos con Europa eso va a ser a las 4 de la tarde después va a haber un diálogo en esa misma temática Ricardo Foster y Juan Carlos Monedero van a estar aquí en una charla es un formato nuevo que vamos a estrenar en este cierre del Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia y aprovechamos para mandarle un saludo a todos quienes están siguiendo desde más de 40 países están viendo están conectados están usando la etiqueta o el hashtag que es numeral nueva independencia más adelante vamos a compartir algunos de los tweets de las menciones que están llegando así que de verdad a todos muchas gracias y también si quieren revisar en la página del Ministerio de Cultura cultura.gov.ar y en foros.cultura.gov.ar están las mesas y los foros anteriores recuerden que está todo el material las ponencias del Foro Internacional Emancipación e Igualdad que se realizó en el Cervantes en el mes de marzo y también todos los foros regionales pensar la Argentina entre bicentenarios están allí pueden revisar el contenido los panelistas las voces que fuimos recopilando así que muchas gracias hacemos una pausa nos encontramos nuevamente a las 4 de la tarde este fundamento geopolítico y geoconómico del federalismo artiguista es el mismo fundamento geopolítico y geoconómico que fue usado por Gran Bretaña para separar a la provincia oriental y convertirla en un estado tapón el mismo fundamento geopolítico y geoconómico que hizo del puerto de Montevideo el apostadero naval español para el Atlántico Sur no sólo para el Río de la Plata es el mismo fundamento geopolítico y geoconómico que hace posible la propuesta federal singular del artiguismo para la Liga de los Pueblos Libres y es el mismo fundamento geopolítico y geoconómico que conduce a la degeneración y a la transformación del Uruguay en el estado tapón esta ofensiva neocolonial en Uruguay se está discutiendo muy intensamente la participación del gobierno uruguayo en el TISA un acuerdo plurilateral de liberalización del comercio de servicios Argentina y Brasil no están participando pero sí están participando casi todos los países de la Alianza del Pacífico más Paraguay y Uruguay además de los países del Asia Pacífico excepto China a quien Estados Unidos los Beto y Europa este acuerdo junto con el Tratado Transpacífico y el Tratado Transatlántico el Tratado Transatlántico es entre Estados Unidos y Europa el Tratado Transpacífico es con los países de la Alianza del Pacífico latinoamericanos y los del Asia Pacífico excepto China quiero mencionarles esto en relación con los desfacidos del presente es absolutamente necesario recuperar el federalismo recuperar la unidad para recuperar el federalismo debemos ser atentos a las singularidades locales provinciales a la riqueza a la diversidad a la pluralidad pero debemos estar atentos a las múltiples formas en que hoy lo local lo regional son a veces instrumentalizados para una nueva y más profunda balcanización de tenernos en una profunda reflexión sobre este desafío porque así como hay una integración para la liberación y una integración para la dependencia como decía el maestro Iván Trías también hay un modo de pensar lo local y lo regional al servicio de la liberación y de la patria grande y hay un modo de pensar y practicar las políticas dirigidas a lo local y a lo regional al servicio de la sumisión al capitalismo global y al imperio norteamericano que es el que nos atañe más directamente aunque no exclusivamente y los desafíos en ese orden son múltiples porque hoy estamos enfrentados a una giganteca el ejemplo más grotesco son los acuerdos y convenios que provincias departamentos municipios intendencias de nuestra América tienen con el mayor poder militar del mundo con el comando sur de los Estados Unidos creo que no es necesario abundar en el significado de esos convenios que son presentados como de carácter no militar sino con una finalidad humanitaria de prevención de desastres y otros eufemismos que intentan encubrir las formas de dominación imperial me parece imprescindible y y y y y y